Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar un nuevo anime y este caso es el de la loli demonio, mi futura hija Más mejor se lo he entrado a dormir, para que no suene el aire, porque lo habéis dicho que suene el aire, o que se escucha mal Y por eso mismo, un momento, vale, me voy a poner el casco bien, y el micrófono apartado de la universidad del aire, para que no suene raro Vamos a comentar la belleza más hermosa que hay en este universo, la octava maravilla, es que es muy mona Latina, no, es que querías latina, es muy mona, no puedo, es que cada vez que la veo y cada vez que dice algo tierno, me pongo al final Eh, ¿qué cuenta de esta historia? Esta historia de un chico llamado Dale Que es un guerrero muy, bueno, es un guerrero, sí, creo que sí, que lo conoce en todos lados, que por el simple hecho que es un buen aventurero Y un día, mientras exploraban, se hacía una misión de rango, bueno, en rango bajo, no, sino en plan de recolectar Se encuentra con una niña, y da cuenta de que tiene un cuerno partido, y dice, hostia, es un demonio Y que han expulsado, porque, según sabemos, eh, cuando a un demonio le cortan su cuerno, es que ha sido expulsado de su, de su lugar, de procedencia Y ella estaba sola, y dice, estaba sola, y no, dice que está con su padre, su padre murió al protegerla a ella Y, y nada, es que es muy linda, Latina, Latina, vi esta cara, y más no, el ending, el ending, si lo veis, el opening está bien De aquí, el opening y el ending me gusta, pero el que prefiero más a muerte es el ending El ending es una brutalidad, es hermosísimo En fin, bueno, pone, una niña demoníaca, recogida en el bosque por Dale, el fondo detallado es desconocido Un, y, un ídolo honesto, amable, muy sabio, de Dancing Tabi La cinta está atada para ocultar las, las, los cuernos, claro, su cinta es para que no se vean los cuernos Porque los tiene aquí, para que no se vean Es muy mono Además, cuando no sabe hablar, al principio, cuando no sabe hablar, hay muy bien japonés, que es súper tierno Aquí tenemos, Dale, un aventurero de 18 años, recogió a Latina en el bosque durante el asesinato de la bestia Y me convertí en su futuro, en su padre Por lo general, un aventurero fresco y fuerte, pero frente a Latina, es de Dereo Es muy, 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 muy cariñoso Ay, no me acuerdo como te llamabas, tú, este, no me, oh, un momento Me están escribiendo un Dereo, esto, maldé, este, do dibujo Eh, bueno, que en fin, se llama esa tienda de bar y posada de Dancing Tabi Donde se reúnen los aventureros, antiguos aventureros, ¿verdad? Dale también es un viejo compañero de la edad de servicio activo, vale Es básicamente, él le enseña a Dale cómo ser un aventurero Y esta es la mujer de ella Esa mujer Ah, Kenny, se llama Kenny, vale La esposa de Kenny, eh, la pareja se dedica al gato bueno, no, no, vale El título del bar, ¿vale? Atamos a los aventureros de los clientes y también Proporcionamos información del tablero de mensajes de Greenwood, que administra información Eh, no, con su nombre tampoco, eh, vale Lo siento Esta también es una niña que encuentra en el capítulo 2 Bueno, todos estos son niños que encuentran en el capítulo 2, no es uno Que son amigas de, amigos de, de latina Pone una amiga latina, una chica guapa, que es la Día de los Niños Esta sí la hemos visto, esta no la hemos visto Pero pone una amiga latina, tiene un carácter fresco y es un poco más maduro de la edad Pues sí, porque viste como, así Este es el que se metía con latina cuando no sabía pobre A ver, joder Pone una amiga latina, un niño grande para la edad ¿A quién le importa...? ¿En quién le importa la edad latina? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡El gordito! Una amiga latina, un niño pequeño, gordito, con un carácter amable Y, este es una chica Estaba dudando si era una chica o un chico Porque dije, mmm, va a ser chica Pero digo, a lo mejor es chico por el simple hecho de la mirada, ¿sabes? Tiene mirada de chico, ¿eh? Bueno, una amiga latina, un chico inteligente, que puede estudiar en forma de un cuerpo elegante Bueno Vamos a entrar en esta hora Lo malo es que no tiene avance de historia En plan, ya sabéis a lo que me refiero a... Vídeo Una pena, una lástima, pero bueno, en fin Aquí está el capítulo número 4, pone, niña, ese caso ¿What? Ah, mira, justo aparece, es lo que faltaba Pone, latina que decidió ir a la escuela, es verdad, le dijeron La amiga esta, la primera, la de los amigos, le dice ¿Vas a ir a la escuela? Me gustaría ir a la misma escuela contigo, latina Porque latina, ahí nos desvela la latina, es verdad Tiene 7 años, creo, u 8 Y la misma, la esposa de Kenny Bueno, Kenny, yo también pensaba lo mismo que ella Pensaba que tenía 5 años o menos, incluso Bueno, menos tampoco A ver, que tiene 5 años, no sé Y al final nos dice que tiene 7 años O 8, creo recordar, y yo en plan de ¿What? ¿En serio? Bueno, pasé unos días divertidos aprendiendo algo Eh, del sobreprotector Dale, y me llevé Bien con la niña llamada Silvia En el edificio de la escuela Un día No sé que me pasó, porque otra vez se ha vuelto a cortar Muy bien, la tercera vez que yo hago esto Bueno, sí Un tío de la maestra que sabía Que latina Era un demonio, en el edificio de la escuela hizo un disturbio Y latina notó una diferencia entre ella y los alrededores Vaya, por Dios Y esa cosita linda ¿Cómo te puedes cablar con esa cosa tan linda? Hermosa, preciosa, no lo sé Mira esos ojos Mira esos ojos, tío Mira esos ojos Son redonditos Son tiernos Por aquí sacó la viva Que llegó ahí a la escuela Hola Ay, Dios Hola Aquí vamos aquí la otra Que es la Silvia y todo Aquí nuestra pobre latina Aquí flipándose con tristeza y asombrada Y aquí llorando la pobre latina No, es que tendrían así como para hacer llorar a la pobre Tan hermosa Y tan buena Y tan santa En fin Así que nada Aquí lo dejo dale Hasta la próxima